Yo, dos, cero, uno, nueve, pa' Dale a Luis Arredondo, yo, desde mi cuarto, bro Estamos aquí, porque vimos todos ese video del David Él cree que lo que hizo va a gustarme a mí Papi, tú sabes que yo no comparto mi Netflix Y todos saben que Lucho se va pa' arriba Y no hace falta que le pongan medicina Con lo que tengo ya nada se necesita Nos falta mucho un saludo desde la cima Y todos saben que Lucho se va pa' arriba Y no hace falta que le pongan medicina Con lo que tengo ya nada se necesita Una pregunta como estalla bajo el clima Estoy escribiendo esta canción Y me llena decir que soy mi propio compositor Un peruano calladito, tímido, pero astuto Sale el David con Buja, no me asusto Jugando, hablando a este ritmo yo vengo dominando Siempre que yo quiero lo tengo en la palma de mi mano A mí no me hace falta que te sumes pa' mi bando No me intentes alcanzar que yo ya vengo despegando No tiene sentido nada de esta canción Pero lo que hago no tiene comparación Muy cara a mi flow se va sintiendo fricción No venimos con juego, venimos pa' la acción Todos saben que Lucho se va pa' arriba Y no hace falta que le pongan medicina Con lo que tengo ya nada se necesita Una pregunta como estalla bajo el clima Venga, 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 vamos a contar un, dos, tres Sabe que vengo para aumentar todo ese estrés Solo vine pa' lo único que tengo que hacer Ya llegué y yo te pongo todo el mundo al revés Venga, dale, solo porque sí Aquí te vengo improvisando sin ser un MC Yo soy un peruano que vino a dejarte free Por eso es que tú nunca vas a superarme a mí Que tú creías que iba a pasar Que no lo iba a hacer bien encima de la instrumental Papi, ¿cómo te digo que le voy a descargar? Si no soy youtuber, productor, ay, no más A, 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 a Oye, tú, suscríbete a mi canal Nar, nar, y dale like Extraida, dale mamá A, a, a A mi canal Nar, nar, y dale like Nar, nar, y dale like Nar, y dale like